Amigos y seguidores de Talento Real, ¿están listos para otro episodio? Pues prepárate porque Talento Real acaba de comenzar. Saludos amigos y bienvenidos a otro episodio de Talento Real, gracias por esa compañía que siempre nos brindan. Si no me conoces todavía, mi nombre es Wilfredo Huito Cubero, yo soy el mantenedor de este espacio Talento Real. Agradecemos ese apoyo gigante que nos han brindado en estos comienzos. Bueno, recuerda que nos puedes seguir en las plataformas de las redes sociales, nos puedes seguir en Facebook, nos puedes buscar en Instagram también. Así mismo, Talento Real. Y importante también, te puedes suscribir a nuestro canal de YouTube, es la invitación que te hago. Pasa por ahí, dale like, dale share, te suscribes, lo compartes con tus amigos, con tus familiares. Eso es muy importante para nosotros, lo valoramos muchísimo. Bueno, si todavía no sabes de qué se trata Talento Real, Talento Real es un espacio donde estamos entrevistando a personas que han alcanzado en éxito en su campo de desempeño profesional. No importa lo que hagan, pero sí que hayan tenido éxito. ¿Por qué? Queremos que otras personas que tengan el mismo sueño que ese que está siendo entrevistado tuvo en algún momento, pues se pueda beneficiar de recibir algunos consejitos, algunos tips, algunas herramientas que te puedan ayudar a crecer y te puedan ayudar a alcanzar el éxito. No importa lo que tú hagas. Así que eso es parte de lo que se trata Talento Real. Hablamos un ratito, conversamos, nos reímos, escuchamos historias, anécdotas, pero compartimos ese conocimiento de esa persona que tuvo éxito. Y ya lo compartimos contigo. Así de eso se trata Talento Real. Gracias por estar ahí. Bueno, tenemos un programa muy especial, muy interesante. Para mí, yo tuve la dicha de aquí en Puerto Rico, verdad, crecer junto a una generación que disfrutó gigantemente de lo que fue la lucha libre profesional. Así que yo, un fanático desde pequeño, los deportes siempre han sido los míos, pero disfruté en mi infancia grandemente lo que fue la lucha libre profesional en Puerto Rico. Y vamos a hablar con un ícono, con una leyenda de la lucha libre puertorriqueña. Para mí es un honor presentar a Sabio Vega en Talento Real. Le damos la bienvenida. Saludos, Sabio. ¿Cómo te encuentras? Saludos, saludos, saludos para ti. Saludos para toda la fanaticada que nos está viendo o escuchando alrededor del mundo. Muchas bendiciones y gracias. Gracias por tenerme aquí en tu sección. Seguro que sí. Para mí es un placer. Déjame decirte primero que nada, cuando conocí a Sabio Vega por primera vez, en aquel momento era el Karateka Niña TNT. Yo era niño todavía y cuando TNT salió yo lo odiaba, que tú no quieras saber cómo. Su personaje caló tan fuerte, tan pronto, tan rápido, porque fue un impacto inmediato. Y yo te diría que marcó una huella gigante dentro de esa época de la lucha libre. ¿Cómo fueron esos primeros días como el Karateka Ninja TNT? Pues mira, brother, a mí me marcó bien duro ese personaje de TNT también, porque ya yo llevaba alrededor de dos años, yo diría dos años, con la compañía Capitals for Promotion. Cuando me envían a Luisiana, después me envían a México, regreso a Puerto Rico y viene la idea de hacer este personaje nuevo. No había un rudo fuerte en la compañía, era una historia que había con Stan Hansen y ya él se iba nuevamente. Y crean este personaje de TNT. Ya yo tenía mi conocimiento del arte marcial de chamaco y lo implementé en lo que era la lucha libre. No sabíamos, TNT era un experimento, un experimento para ver si servía o no servía en lo que ellos querían hacer. Si el chamaquito que estuvo hace dos años luchando con 20 nombres aquí en la compañía, que muchos conocían que yo estaba allí, pero otros, muchas fanáticas tampoco sabían que era yo. De momento aparece este tipo calvo, con la cara pintada, parado frente así, frente al profe y a Hugo, sin hablar, sin ni siquiera pestañear. Era como que, ¿y qué rayos es este tipo? Y nada, la historia, el tipo está buscando el campeonato universal que tenía Carlos Colón en ese momento, el profe era el manejador. Y ya ustedes vieron la historia, íbamos picando el canto a todos los luchadores que se nos pegaban. La realidad es que es de esos pocos luchadores que su impacto fue inmediato. Porque yo recuerdo que llegó, se dejó sentir, se quedó y nunca se fue. O sea, al revés, tuvo un ascenso rápido y son pocos los personajes y los luchadores que tienen esa oportunidad. ¿Imaginaste tú que en algún momento de tu vida, de tu carrera, tú hubieras podido establecer de la manera que lo hiciste? No, nunca, nunca, nunca. El que diga eso, a lo mejor va agarrado de la mano con alguien, diciéndole, no, hijo, tú eres mi hijo y yo te voy a llevar así, y vas a caminar, y vas a ser campeón, y le vas a derrotar a todo el mundo. Y el que hay, siempre se han estrellado. Porque a la fanaticada no le gusta ese sabor. A la fanaticada le gusta ver que tú vienes de abajo, que tú te estás haciendo. Obviamente la gente no conocía a TNT. Yo tampoco conocía a TNT. TNT iba en el proceso de hacerse, de crecimiento. Inclusive, si tanto te digo que era un experimento, que en la primera lucha que yo hice, eso fue en Cataño. TNT nació en Cataño. Voy por el pasillo y va el Invader conmigo y me dice, si esta es tu oportunidad, si no la haces, te vas para el carajo. Así, o sea, te lo digo como fue. Sin tip ni nada. No, 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 tranquilo, tranquilo. Pero así, así me dijo. Y yo, bien seguro de mí, estaba bien seguro de mí. Ya yo venía con una experiencia de dos años. Había luchado en México, había luchado en Luisiana, había regresado a Puerto Rico, etcétera, etcétera. Me habían pasado 20 cosas y cuando él me dice eso, yo lo miro y le dije, tranquilo, que esto es mío. Así, así mismo, tan seguro que yo estaba. Y me subí allá arriba e hice lo que yo tenía que hacer en mis primeras tres luchas como el Karateka Ninja TNT. Siempre he dicho que le voy a preguntar, pero nunca le pregunto. Se me olvida. Si él envió al marrón de cantera en Párez Cássica y Sabú y a Ciprenos Menteros quizás a atrancarse, como decimos nosotros, un poco, a ver mi reacción. Si eso sucedió, si fue de esa manera, pues pasé con A+. Si no fue de esa manera, como quiera pasé con A+, porque hubo encima del ring como ese punto de que no, yo quiero hacer lo mío. Tú estabas a nivel mío, a ti tú subiendo un poquito, pero yo todavía sigo ahí. Y era como que lo siento en el alma. Yo soy el que voy para arriba, yo soy el que voy a hacerlo. Es mi personaje, es mi oportunidad y ni él ni nadie me la iba a jorobar y se hizo lo que hizo. Bueno, estoy aquí. Claro, claro. Y tuviste la oportunidad de construir una carrera maravillosa, porque el que sabe un poquito de deporte, llegar es difícil, pero mantenerse y tener la oportunidad de seguir escalando perdaños, eso es bien complicado, ¿sabe? Primero que nada, hay muchas cosas envueltas, la salud, lesiones, pero crecer de la manera que lo hiciste, te felicito, porque son pocos los que lo han hecho. Mira, yo digo que yo nací para esto de la lucha libre, porque desde que yo tengo conocimiento, desde que ese domingo a las 5 de la tarde, yo prendí aquel televisor y puse el Canal 7 viendo Titanes en el ring. Desde ese momento, fue como que el que estábamos buscando, míralo aquí, y entró ese flachazo. Me agarró, se alojó en mi cerebro y por ahí está en algún lado. El punto de esto es que yo recuerdo, pana, yo hacía cartelera para estar con los panas míos a jugar lucha libre. Hacíamos campeonato, yo buscaba campeonato, yo aquello no hacía, mano, aquello no hacía. Era lucha libre para 24-7. Empiezo a practicar el norte marcial gracias a un amigo, me lo encontré hace poco, y lo abracé como tú no tienes idea. Él fue el que me llevó al gimnasio la primera vez, y de ahí en adelante seguí practicando. Yo llegué hasta ir a ese gimnasio solo, y nadie de los luchadores llegó, porque ya ellos llevaban tanto tiempo, que el deseo de luchar era como que, y el sitio estaban por construir, bueno, 20 cosas. El punto es que donde quiera que, y yo aprendí rápido, porque era el deseo de hacerlo. Y mirando, no sabía, yo ni lo sabía. Mirando, lo aprendía rápido y hacía las cosas. Tenía la habilidad con el arte marcial, empecé a implementar el arte marcial, me llamé el karate que asesino en un momento, hice el karate que asesino, y era usando las patadas, haciendo lo que yo hacía. Y por ahí para abajo seguí metiéndole cositas aquí, cositas allá. Mira la oportunidad que tengo de ir a Japón, mira la oportunidad que tengo de ir a W1-2F. Cuando pasan esas cosas, yo miro hacia atrás y digo, wow, es porque soy lindo, no creo. Porque miro 10 pies y miro de 10 pies, no creo. Pues yo creo que tiene que ver mucho el talento, el talento de lo que yo estaba haciendo, de la manera que lo hacía y, hermano, aprendiendo todo el tiempo, porque estaba en ese proceso de aprendizaje y todavía sigo aprendiendo. Pero ha sido una aventura bien buena, brother. Tú sabes que cuando me estaba preparando para entrevistarte, no sabía lo de Titanes en el ring. Y cuando lo mencionaste, cuando yo era pequeño, cuando yo era pequeño, yo era loco con eso, pero cuando fui creciendo, me encantaba Mr. Moto. Mr. Moto me encantaba, la momia también, el Martín Carabastián. Entonces... STP. Sí, ¿o no? Pero cuando yo le hablaba de eso a otros amigos, como que no le gustaba mucho. Y decía, contra, pero es que los personajes son buenos. Entonces, escucharte a ti, que te estableciste una carrera tan larga, tan extensa. Y de contra, pues, yo no estaba mal con los Titanes en el ring, que eran buenos. ¿Me entiendes de esa verdad? Realmente... Oye, yo desde el primer momento, todos los domingos a las 5 de la tarde, yo tenía que estar frente a ese televisor, yo estuviera donde estuviera. A veces nos íbamos, íbamos todos los domingos a la playa. Yo soy natural de Vega Alta. De Vega Alta. Está la playa de Cerro Gordo. Y mis papás todo el tiempo, eso era mi hermana y yo, que éramos los únicos dos para ese tiempo, para la playa. Iba todos los domingos, todos los domingos. Y ya, pana, yo estaba a... ¿A qué hora hay? ¿A qué hora hay? Y yo me quiero ir. Y vamos para casa. Y llévanme. Y alguien que me lleve para casa. O sea, yo quería... Yo tenía que estar ahí. Y cuando eran los domingos, yo no quería salir después, porque quería ver... Quería ver... Perdón. Quería ver mi novela. Claro. Pero, mano, me juzgué bien duro con eso. Qué bien. Bueno, mira dónde estoy metido. No, no, ya veo, ya veo. Bueno, tú tuviste una carrera bien fructífera aquí en Puerto Rico. Lograste coronarte campeón universal. Y cuánto disfrutaste tú la corrida local antes de ir a la WWF, WWE? Pues, mira, mano, era un proceso de... De que, pues, tengo un trabajo. Estoy luchando. Estoy generando algo de dinero. Este... Y era un personaje. Era... Era... Qué sé yo. Me gustaba lo que estaba haciendo. Era mi trabajo. Bueno, era lo único que yo hacía. Era luchar. Se podía... De que se podía hacer otras cosas, se podían hacer otras cosas. Pero estuve en una posición bastante buena y me ayudaba, pues, económicamente eso, a sustituirme y a vivir bien, ¿no? Luego cae Japón. Caen 20 amistades hablándome de que te puedes ir para acá. Bruce Brody fue uno de los que me habló y me dijo, no te quedes en Puerto Rico. Vete afuera a Estados Unidos. Cuando él me dijo eso, yo me quedé como que... ¡Guau! O sea, ya yo había ido a Luisiana, pero Estados Unidos no estaba en mi cabeza. Estaba en Puerto Rico. Estaba a luchar aquí. De que quería ir a Japón, claro, pero Japón después lo cortaron, la oficina acá en Puerto Rico, para no... para tenerme más aquí y no fuera. Y lo que se hizo, fue magnífico. Las historias que se hicieron locales para mantener el personaje. Y el personaje solo se... Si mal no estoy, creo que no. Pero el personaje solo brillaba, solo, bro. Solito, solo. Simplemente ponle un oponente al frente y era como que... ¡Eso es el de nosotros! ¡Eso es el que es! Tú sabes. Realmente... Realmente ellos causaron... TNT fue como una revolución. TNT llegó como un huracán y se apoderó de todo lo que estaba al frente, lo derrumbó e hizo su trabajo como era correcto. Y el impacto que recibe un personaje de esa manera lo supo mantener y evolucionó. Entonces estabas presentando unos movimientos nuevos que no eran tradicionales y se le inyectó algo nuevo a la lucha que en ese momento entiendo que le hacía falta. Y llegó, cayó como un bársamo y caló dentro de lo que fue la afición puertorriqueña. Era el personaje... O sea, yo aprendí obviamente aquí en Puerto Rico con la Capito Sport Promotion que era donde yo estaba 24-7. Yo aprendí a cómo trabajar con la fanaticada. Sí. A cómo echarme la fanaticada en el bolsillo. Sí. En qué momento yo hacía qué para que esa fanaticada lo trabajara. En qué momento se sufría. En qué momento peleaba. En qué momento viene una patada. En qué momento... O sea, todo era prácticamente no calculado porque muchas cosas salían espontáneas y en el momento de wow, aquí es esto. Pero cuando TNT se levantaba que movía esas manos a los lados como decía yo a matar los mosquitos. Era patada limpia las patadas por acá las patadas por allá brincar por encima de la patada de rinta caer a la parte de afuera parado. Era como que wow. El timing. Son muchas cosas muchas cosas que se trabajaron con ese personaje que las aprendí día a día. Cada vez que luchaba día a día yo aprendí algo nuevo. Qué bueno. Entonces vamos a otra etapa de tu carrera que es bien importante porque sin duda llegaste, te estableciste y te pudiste formar como un luchador de primera. Eso lo sabíamos nosotros, ¿verdad? Que teníamos la dicha de que te podíamos ver. Pero cuéntame cómo surge el ofrecimiento de la WWE porque todo el mundo quiere llegar a las grandes ligas y cuando tú llegas allí hay que demostrar que uno tiene el talento adecuado. ¿Cómo surge esa oportunidad y cuándo llegas allá a Estados Unidos? WWE Pues mira, yo estoy en Japón estaba luchando para la New Japan Pro Wrestling allí estaba conmigo Bam Bam Bigelow en Paz Descanse Yokozuna en Paz Descanse estaba Rikichi estaba Bay que es Paz Descanse también y Sam otro de los japoneses estaba había otro de los americanos no fue el nombre pero básicamente ese era el grupo que estaban llevando en ese momento entonces me entero que Yokozuna iba a empezar Coquina en Grey Coquina Coquina para ese tiempo iba a comenzar iba a comenzar con WWE y después Bam Bam Bigelow estaban hablando para llevárselos también para allá pues yo envío saludos con Bam Bam Bigelow porque él iba a hacer el tryout creo que era y le envío saludos a Scott Hall Reiser Ramón que ya estaba allí en Puerto Rico era el vaquero el vaquero claro el vaquero el vaquero pues entonces habíamos luchado 20 mil veces aquí en Puerto Rico pues yo le envío saludos y cuando Bam Bam Bigelow regresa a Japón para el próximo tour yo estoy ahí también él me dice sí aquí está me manda el número de teléfono me dice aquí está el número de teléfono de él que lo llames tal fecha que él va a estar allí esa fecha que bien y yo le digo oh contra que bueno pues así mismo llegó el día lo llamo y lo saludo como tú estás y qué sé yo qué y qué sé yo mira hablé con el jefe para que te dé un try out yo te quiero a ti aquí wow yo digo wow ok mano pues gracias y pegamos empezamos la la llamada ok tal fecha tal día mira yo estoy en Japón tal fecha es mi próximo tour de ahí en adelante yo le voy a decir a Japón que me vuele a Syracuse New York y ahí ustedes me vuelan a San Juan claro y me dice no hay problema eso está hecho y así mismo llegué a Syracuse hice mi try out cuando hice mi primer try out que regreso de una anécdota regreso del swing él me está esperando backstage y me mete un machetazo en el pecho y le digo qué pasó cómo estuvo eso y me dice qué rayo fue eso dónde está el tipo que en Puerto Rico me agarraba a mí me pateaba la cara dónde está eso qué sé yo qué caramba y yo le digo bueno yo quiero caer bien me dice no 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 yo quiero ver al tipo que me daban la madre y mañana vas a luchar otra vez y yo le digo no hay problema está bien no hay problema y así mismo fue hice mi segundo try out me dijeron sí vamos a darte trabajo me envían para la casa pero entonces ahí es que está el problema yo estuve en mi casa mano y diría como casi de dos a tres meses sin saber nada de ellos wow y yo había ya cortado con Japón o sea no estaba generando dinero estaba y yo llamo un día a la oficina y digo mira me van a dar trabajo o no porque yo necesito comer claro ya tengo telarañas tú sabes este y y me contesta una segunda vez que yo llame me contesta Pat Pat Patterson Pat Patterson claro el Pat Descanse también y ya entonces me dice disculpa amigo es que estamos acá haciendo Survivor vamos a hacer el SummerSlam creo que era vamos a hacer SummerSlam y tenemos bla 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 una cosa de esas yo también no hay problema pero pero necesito tu trabajo me dice ok me llaman un par de días después me dice mira te vamos a volar a Nueva York tal fecha tal día vas a volar en la mañana te vamos a buscar al aeropuerto llegas aquí a la oficina te vas a reunir con JJ Dillon y con Vince McMahon ellos van a hablar contigo y y te regresas a Puerto Rico ese mismo día ok no hay problema y así mismito fue me senté con ellos mi poco inglés poca cuestión este y vámonos ya yo ya yo venía a Puerto Rico con mi contrato que bueno y y y let's go me voy para Puerto Rico llego a Puerto Rico calladito ya yo me había ido de Capitol había estado en AWF se había cerrado esa compañía este WWA creo eh bueno el detalle es que que me llaman a venir a yo yo me voy a México recuerdo me dicen si vas a empezar tal fecha me me voy a México déjame ver como fue no yo yo hice me llevan allá hacemos hacemos el personaje de Juan Juan hacen la máscara eh hago hago el personaje de Juan esa semana yo estaba libre porque y me van a empezar a poner solamente en televisión ajá y me voy para México a hacerme equipo nuevo botas nuevas todo 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 y me vuelo para México cuando me voy para México eh llego lunes a México la Monster Ripper estaba allá luchando y ella y ella fue a mi contacto me recogí en el aeropuerto fin me llevó al hotel donde ella se estaba quedando también y me lleva donde la persona que hace el equipo y yo le dije perfecto cuadramos el equipo llego al hotel y mi esposa me dice yo llamo a la casa ¿todo bien? y me dice sí que llames a la oficina que te llamaron y le digo wow ok llamo mañana porque ya era tarde llamo al otro día y la secretaria me dice Juan el sí me dice te necesitamos el miércoles en en qué sé yo dónde era el pay per view no recuerdo el pay per view era domingo lo que pasa es que Luz Bilborga se rompió el tobillo y tú lo vas a reemplazar a él y le digo ok no hay problema yo le digo pero el problema es que yo estoy en México ahora mismo y yo regreso el viernes me dice yo le digo a ella y me dice eso no hay problema cambia tu boleto te necesitamos el miércoles o jueves en tal sitio así y tu boleto y tu boleto ya ya va en camino para tu casa que bueno y digo ok no hay problema ahí mismito agarramos teléfono le digo a Monster ayúdame a cambiar este boleto tengo que cambiar este boleto le explico la situación llamamos al señor de la eso fue el mismo lunes por la noche le digo a a Monster llámate a este señor y dile que necesito si puede trabajar y entregarme todo lo más rápido posible el equipo mejor todavía mano ese tipo se amaneció yo cambié mi boleto porque antes se podían cambiar los boletos así era fácil cambié el boleto para volarme ya martes en la mañana arrancaba para cara para Puerto Rico nuevamente ok el tipo me trajo la mayoría de las cosas pero yo estaba contentísimo el restante lo envío después ok yo llego a Puerto Rico martes y miércoles me monto en otro avión y me voy para no sé dónde rayo era no recuerdo ahora me llamo dónde era bueno el punto es que llego allá hago mi lucha ajá ok 94 o 95 por allá bueno el punto es que por ahí mismo me agarra para afuera cuando yo veo ese cheque que llega la semana próxima llego al diantro por eso nada más o sea yo dije wow pero nada contentísimo con lo que estaba pasando luego fue me pusieron en el main roster ok ellos estaban contentos con mi trabajo yo estaba haciendo lo que me gustaba mano empezamos a viajar empecé a hacer a compenetrar más con el talento que no conocía ok y a trabajar fuerte y o sea yo no era un tipo que lastimaba a nadie ok y eso se mira mucho ok y y no daba problemas no daba don de cabeza ni nada el punto lo que yo estaba haciendo lo que me gustaba más me estaban pagando por lo que estaba haciendo en esos en esos principios tuviste un contrato me jamé o te ofrecieron un contrato no tenía un contrato ya de año ah de año de año si yo a la pedra me dieron un contrato mira aquí está el contrato te vas a ganar tanto y cuando yo veo aquello que bueno tú sabes más de lo que estoy haciendo y he hecho un montón de tiempo que bueno tú sabes y vamos para encima después renovamos nuevamente el contrato con un poquito más de dinero ok y seguimos trabajando por ahí cambian el personaje de Sabio Vega y de ahí para abajo pana todo fue historia yo recuerdo cuan nunca se me va a olvidar porque ese torneo King of the Ring que no recuerdo el año de King of the Ring que fue pero yo sé que la patada la patada a Stone Cold aquello fue algo majestuoso de verdad o sea de verdad que fue algo que se disfrutó porque mira está el karateka niña TNT pero con una máscara puesta y está dando candela a los duros de verdad sabes cuán importante fue ese torneo y lo bien que luciste pues mira mano yo te digo que es que estaba haciendo lo que me gustaba mano o sea no era no era no era una cuestión de que es importante obviamente llegar hasta la cima pero eso es controlado pero obviamente haciendo lo que lo que te gustaba como se dice por ahí ese refrán si trabajas y te gusta lo que estás haciendo no estás trabajando estás disfrutando no estás de vacaciones y eso es lo que estaba pasando conmigo mano tú me estás hablando King of the Ring cuando luché con Mabel que yo hice cuatro veces exactamente eso fue en King of the Ring del 96 del 96 yo hice yo hice yo hice cuatro luchas fui el primer luchador y puertorriqueño en luchar cuatro veces en WWF en una sola noche en una sola misma función claro es una sí entonces después de ahí Shawn Michaels y Triple H creo que lo hicieron también bueno el detalle es que fue mano una experiencia tremenda una experiencia muchachos es que me gusta me gusta hacer tú sabes que yo miro tu resumen y lo que has hecho sabes tú tienes victoria ante Stone Cold ante The Rock Triple H Yokozuna sabes son luchadores que en su momento fueron mega estrellas y tú te luciste con ellos los derrotaste estuviste con los mejores de esa generación que yo creo que es una de las generaciones de mayor impacto que esa compañía ha tenido pero en algún momento tú te has detenido y has pensado yo me gané a todos estos tipos sabes yo 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 lucí yo yo lucí como un general sabes frente a todas esas estrellas mira mira el otro día hice el show que hacen The Bomb ajá en WWE sí y uno de los de los muchachos me hace esa pregunta o bueno me dice sabio cómo te sientes tú haber sido el primero que derrotó a este y el otro y yo le dije bueno me sentiría bien si por lo menos tuviera la mitad de los chavos pero y el tipo hizo como que pero es cierto tú sabes déjame yo los derroté y le dieron el dinero a ellos oye plánchame a mí y dame billetes claro pero es otra cosa ellos tenían el inglés más fluido que yo claro qué sé yo que otras cosas no quiero decir que a veces eran ass kisser como decían pero yo no soy ass kisser yo no brego con esa cuestión vamos a bregar de frente y hacemos las cosas bien hechas mi trabajo bien hecho y para afuera tú sabes luego me lastimo me lastimo el cuello el cuello lo recuerdo cuando estaba con los boricos me lastimé el cuello sí bro de la c7 me lastimó que eso me sacó me sacó completo luego regreso para el torneo de bro for all que que hicimos allá y después de ahí me quité completamente prácticamente del ring porque me dejaron a cargo con hugo y bruce pritchard de de un proyecto que se llamaba super astros ok y se grabó allí mismito porque la idea era con víctor quiñones era íbamos a hacer una ww en español en español que todavía yo hasta antiel hasta antiel que fui a sus barrios se lo dije a shane mcmahon le dije shane vamos a hacer esto en español y buscamos y buscamos luchadores de cada de cada país y le damos para arriba y le buscamos la vuelta y me dice con tantos luchadores que nosotros tenemos aquí vamos a buscar más entonces vamos a hacerlo con los de aquí olvídate de eso yo te estoy diciendo vamos a buscar los de allá porque cuando tú tienes alguien que es del país y tú llegas a luchar en esos países oye la gente va a ir al de ellos la gente va la gente va claro si porque vas a llevar vas a llevar 40 puertorriqueños para Perú es como que ok vamos a luchar libre pero no es lo mismo con un solo peruano hay nada más para que tú veas la diferencia claro claro oye y sabemos que las cosas siempre pues salen bien pero hay otros caminos que quizás no 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 son tan fáciles de de recordar tienen que haber habido malos momentos pero si o si pero quisiera saber conocer tu opinión sobre Vince Russo porque yo yo sé que él es un personaje como que medio controversial y este Jerry Brisco si yo no yo no quería decir tú lo conoces yo no lo conozco cuéntame verlo un poquito ya pues mira mano él estaba a cargo de lo que era el buqueo de la compañía a Vince a Vince le encantaba porque era era dinámico se inventaba cosas locas y a Vince le gustan todas esas cuestiones ok tú sabes vamos a hacer esto vamos a hacer aquello más más el luchador le dio rienda suelta a la creación tú sabes también sí algunos no a todos entonces pero el tipo el tipo era 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 medio mamalón tú sabes este y sí sí este te lo digo conmigo no hizo nada conmigo no hizo absolutamente nada lo que se hizo pues me imagino que cayó en la mano por el trabajo mío de lucha libre ok y era como que oye hay que hacerlo con él porque él es el que está ahí claro no hay otro más pero nada se trabajó yo trabajé con lo que tenía que hacer y se hizo el trabajo orgulloso de lo que hice allí claro y y y lo hiciste y lo hiciste súper representaste a a todos los latinos no solamente a a a los puertorriqueños lo hiciste excelente y y qué me dices de Bruce Pritchard y de Jerry Brisco pues esos dos en una ocasión se montaron conmigo en un jeep que tenían alquilado obviamente alquilábamos carros allá afuera este y y y y y era como como yo decía ellos vinieron con una o sea de frente vinieron con una cara ajá pero de espalda tenían otra ah qué man ellos vinieron sí ellos vinieron después yo me di cuenta de la situación pero fue muy tarde ok este sí fue muy tarde con la situación y es por eso que el otro día cuando fui a lo de Survivor Series parece que la conciencia lo tenía acá al comido ok y cuando Bruce me vio me agajó me dio un abrazo de hipócrita este así sí y todo eso va a venir en el libro ok estamos trabajando con un libro qué bien y vamos a poner un par de cositas allí pero hermano fue así de esa manera fueron fueron gente que eran obviamente eran empleados de ellos son gente que son yes sir dóblate ahí yes sir yes sir yo no puedo ser así de verdad no lo siento nada más me quieres votar porque no soy así pues votame ok ok si tú me vas a votar y no me quieres a mí porque yo soy como soy oye oye no es que te voy a montar un boicot aquí no que es la vida pero lo que es justo es justo claro 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 cuando llega el momento que cayó ese licenciamiento te dejan libre leí y escuché que el undertaker que parece que tú tienes una muy buena relación con él como que se acercó donde ti y y te dijo que él estaba dispuesto a hablar para que te reconsideran y cuando ok si cuando cuando ya yo sabía que mi contrato venía acabándose ok ok no se da o sea varias cosas sucedieron aquí ajá no se da el negocio con Univision ok de correr superastros ok se hizo se hicieron 13 semanas se hicieron 13 semanas de televisión y se le dio esos pilotos a Superastro a Univision Univision los corre los ratings estaban muy buenos porque tenía muchos mexicanos tenía puertorriqueños y etc etc estaba bien hecho estaba bien hecho más estaba bueno estaba te estoy hablando era un programa de WWF pero con gente hispana ok entonces se le pone a toda esa gente en Univision con canal mexicano ok y los ratings estaban bueno muy buenos que pasa no cuadraron en la cuestión del billete ok no cuadraron y qué pasó pues ellos dijeron que no que no iban a Univision aparentemente alguien le faltó respeto a Linda y se agarró el teléfono y le dijo yo no sé qué caramba bueno el punto es que no se da eso pues automáticamente todo lo que era hispano se fue nosotros que estábamos trabajando con sí la gente que estábamos trabajando con eso pues mi contrato ya viene acabándose ya también ellos me estaban pagando lo mismo pero yo estoy en producción y qué pasa Jim Ross me dice un día sabio necesito hablar contigo y yo le digo a Quiñones aquí es papá aquí que me vas a botar y me dice no 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 ya tú verás ya tú verás yo ir para la calle bueno el punto es que llego allá donde él ya nosotros teníamos también la carta de bajado la manga y era ido a Puerto Rico claro entonces cuando él me dice no hay nada para ti cree que el grupo de creación no tiene nada para ti y yo lo mire y digo en serio crear no tiene nada para mí por favor por eso se llama crear tú creas claro tú haces algo que no existe exactamente exactamente y tú me vas a decir que no tienen nada es que no quieren hacer nada no vengas con esas pendejadas el punto es que el tipo me dice el tipo me dice no hay problema tranquilo gracias y de ahí mismo levanté fui directamente donde Vince McMahon a la oficina de él le toqué la puerta y le dije Jim Rose me acaba de decir que yo termino aquí te quiero dar las gracias por la oportunidad de trabajo etcétera etcétera tú sabes muy gracias muchas gracias bueno lo que yo pueda ayudarle en el futuro me deja saber por favor y fui donde donde Taker y le digo tipo they released me they let me go me dice cómo es no 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 espérate espérate déjame hablar con ellos a ver si por lo menos que te firmen dos años más dos años más entonces yo le dije tranquilo tenemos un proyecto en Puerto Rico y le tengo una fe increíble y le vamos a meter mano y vamos a hacerlo y me dijo ¿estás seguro? y yo sí sí estoy seguro y me dijo bueno ok está bien no hay problema ya tuviste hicimos el fenómeno de IWA que todavía a día de hoy seguimos poniendo a la gente a temblarle las rodillas a las otras compañías por ahí pero eso eso pasa tú sabes y mano ¿qué te puedo decir? contento contento con todo lo que ha sucedido con la lucha libre que bueno de verdad que te felicito has tenido una carrera maravillosa tengo una serie de preguntitas cortas a ver cuál es tu parecer tu luchador preferido históricamente ¿quién es? TNT ya yo sabía que me ibas a contestar eso más abajo te tengo otra que sé que me vas a contestar algo así pero voy por ahí tú tú tu llave favorita pero oye pero pero espérate espérate pero en el mundo de la lucha libre cuando yo comienzo yo no tengo yo no tengo hasta ayer vamos a decirlo así yo no tenía un luchador favorito yo no yo no miraba a nadie ok ok era como yo miraba la lucha libre yo miraba ese ring y lo que hacían encima del ring y pues uno siempre ok va al bueno uno va al bueno claro bueno pero no no tenía o sea no tenía hasta ayer decir ese luchador es el mío entonces aquí en puerto rico a quien tú tenías al invader y a carlos colón pero que tú tenías claro sí entonces el restante entraba y salía y que se ve caramba eh y ninguno de los dos era mi preferido honestamente ok a través de los años que voy aprendiendo y sigo mirando y mirando tres luchadores y luché con dos con uno de ellos con uno de ellos y el restante iba a luchar con 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 Rick Flair que es uno de ellos Harley Race y Bruce Brody luché con Bruce Brody aquí en puerto rico y en japón eh con Flair iba a luchar aquí en puerto rico pero cambiaron la cartelera eso fue cuando hice la la historia contra Mr. Pogo Mr. Pogo pero la lucha era entre sí la lucha era que para descanse también la lucha era entre Rick Flair y yo ok pero entonces cambiaron la cartelera y luchó Miguelito contra contra Rick Flair pero eso eso yo diría que serían mis tres favoritos ok si si fueras a mirar porque yo sé que hay diferentes tipos de atletas dentro del ring y sé que hay diferentes tipos de luchadores ¿verdad? porque todos tienen habilidades diferentes yo desde mi punto de vista veo a Shawn Michaels y a Rick Flair como esos luchadores que siempre me han llamado la atención como que yo diría mira para mí que estos dos individuos son de lo mejor que se ha parado dentro de Rick como su como performer ¿entiendes? este ok tienes algunos que que me puedas mencionar desde ese punto de vista y ¿sabes qué? de historia también yo nunca luché con Shawn Michaels nunca ok esa no lo sabía pensaba que sí pensaba que sí estuve estuvimos en una batalla como una batalla campal ajá y lo más cerca que estuve de él fue hay una foto donde como Juan yo lo estoy tirando por encima de la tercera soga como Juan este pero luchar luchar así con él no porque había problemas en ese punto con el el contrato de él después se lastimó la espalda la pala y estuvo qué sé yo qué tiempo fuera sí estuvo mucho tiempo fuera entonces pues no no sí entonces pues no obviamente no tuve la desaportunidad de echar con él pero luchadores así bueno wow es que te digo me enfoqué en esto te entiendo te entiendo te entiendo Brett 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 es otro Brett es un excelentísimo oh Brett es un excelentísimo luchador este Owen que en paz descanse yocosuna oye te estamos hablando del mismo stone cold este wow tú sabes que es que cuando ya cuando cuando tú te montas en ese tren y estás corriendo luchando semanalmente tú sigues aprendiendo y tú sigues mejorándote brother y cuando nos cogíamos encima de ese ring era era como decíamos nosotros have fun claro tranquilo pasarla bien hacer nuestro trabajo brother todos los lunes lucharas o no lucharas tú tenías tu cheque en tu casa claro estabas cómodo no tenías preocupaciones estabas tan bien de los personajes que has visto a través de tu carrera ¿cuál es el más odiado para ti? personaje odiado si como odiado como odiado pues si que tú dices ese es tan malo que de verdad es malo y no lo quiero no me gusta es más malo que volverlo a decir si si wow 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 tiene que ver algún personaje que que tú dices ay ese tipo no me gusta no sé mano de verdad no ok que no veía no honestamente yo siempre le veo el talento a alguien a alguien le buscó si si a un luchador por más mínimo que sea yo digo este tipo tiene este año ok pero entonces descifro descifro eso alguien que hiciera papel de villano que tú decías contra lo hace tan mal que si es malo de verdad el mejor malo que has visto esa es más fácil esa es más fácil esa es más fácil este bueno de verdad que no no me cae nadie así ok 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 de verdad que no dentro de dentro de todas las llaves que has visto cuál es tu llave favorita y no me diga el super sidekick bueno esa era una de las favoritas pero mira una llave una llave que bueno todas las llaves de la lucha libre son llaves fuertes y difíciles y difíciles yes pero pero llaves que te que te sacan fuera de de lo que tú eres brother tienes la figura 4 y tienes la misma cobra dinamita si estamos hablando que tú agarras a alguien con una cobra y lo duermes y lo duermes si no lo duermes y lo aprietas como él le rompes el cuello tú sabes la figura 4 te agarra y te esbarata las rodillas tú sabes te rompe las patas si si en una defensa personal que alguien te ataque y tú te das la oportunidad de ponerle una de esas dos panas no tienes la oportunidad ya la verdad que si tú sabes que esta es media cómica pero quién a tu juicio daba la mejor picada de ojo de la historia yo tengo mi favorito el gavilán domingo ah ok 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 el mío Rick Flair Rick Flair ah claro el gavilán domingo oye no sé si tú te acuerdas el gavilán domingo no no me acuerdo si tú supieras que no 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 me acuerdo ese tipo era ese tipo era personaje dentro de los personajes el gavilán mayor ya ni una onza oye ni una onza de músculo en su cuerpo era chumbo era chumbo entonces se ponía una astruza y le quedaban así media grande este el tipo salía entonces tú lo veías que sacaba los brazos así por los lados como si uno estuviera grande ajá así de grandote entonces él salía por allá afuera con su con su piquete tenía su gallito él tenía su se peinaba y tenía su gallito así ok y cuando estaba luchando él siempre estaba en la se subía a la ceja del ring al apron ajá y cuando brincaba por encima de la tesora para entrar siempre se caía ajá y ya tú ya tú entrabas giéndote con el tipo ok entonces él siempre serio el tipo siempre estaba serio ajá y cuál era la picada de ojo de él ajá te agarraba en el headlock ajá te agarraba la caja de dientes y con eso te daba ajá ay dios mío señor la caja de dientes imagínate imagínate la pasaba así por los ojos la pasaba así a los ojos a los luchadores ok y se la ponía otra vez para atrás y decía no yo no tengo nada wow pero el jabilando bingo roble un tremendo personaje a Carlos Colón no le gustaba a ese señor porque le decía no esto es algo serio es que nunca tuvo la visión de ver a través del tipo del tipo claro de trabajar ese personaje claro o sea nunca la tuvo Carlos Colón nunca ha tenido esa visión claro si fuera a decirme dentro de todos los títulos que has visto los campeonatos que has visto cuál es el más que te ha gustado el más que te ha llamado la atención el de la NWA el que usó siempre riflea claro el 10 pounds of gold como decían ellos ese campeonato me encanta un día de estos voy a mandar a que me haga una réplica una réplica muy bonito me encanta ese campeonato lo recuerdo me hubiera gustado llegar hasta ser campeón de tener ese campeonato claro pero obviamente mi camino era diferente a lo que estaba pasando en esos momentos era otro ¿cuál de las dos es mejor? Sweet Sheet Music o el Super Sidekick? bueno mira la foto y tú me dices mira la foto yo yo soy artemarcialista claro soy artemarcialista derecho ok cuando yo trabajaba de seguridad cuando yo trabajaba de seguridad en Capital llegaban llegaban luchadores artemarcialistas una vez llegó uno que después años después me entero que es el padrastro de The Beast Knight que era uno de los de los picks ok este y llegó el tipo llegó no que el tipo era un karateka yo no sé qué caramba pana y cuando yo decía pero que patas son estas que saben esto unas patas pero feísimas una cosa y la cuestión es que el señor llega aquí a Puerto Rico ya un poquito mayor mayor ok o sea que a lo mejor a lo mejor cuando joven yo no sé pero yo miré las fotos viejas de él no me enseñó absolutamente nada otro otro artemarcialista era Quintonga Quintonga lo recuerdo sí un monstruo tremendo bien grande bien grande bien grande ese tipo es un osito de peluche y es un osito que tú lo molestas y se convierte en una feria una fierra salvaje es tremendo cuando yo conozco a Tonga que estoy en la seguridad y qué sé yo que nunca hicimos una amistad ahí tú sabes yo no hablaba inglés tampoco este pero las patas que tiraba pues había una que las tiraba bonita y otras que eran como medias qué sé yo ok y cuando yo entro en la lucha libre yo me destaco por hacer mis patadas yo estaba estirado yo estaba suelto yo estaba como alguien afilado sí sí entonces tú mira el ching music este que tú dices la rodilla está abajo y tú ves esa pata así fea pajiva yo veía aquello entonces cuando yo estoy luchando en W1F como Juan ajá y yo usaba y yo usaba la patada la saiki la saiki para allá y Shawn Michael me llama a mí y me dijo brother ese es mi finishing move ajá y tú lo haces mejor que yo wow me vas a opacar o sea eso fue así eso fue el derecho wow que increíble y yo lo entendí yo lo entendí porque es así tú sabes tú no haces movimientos de otra gente de otro de otro claro si lo tuyo es la dormilona eso es tuyo yo no lo hago yo lo puedo hacer para un movimiento pero hacerlo de finishing move no tú sabes y cuando él me dice eso yo lo entendí y no hay problema y entonces yo hago entonces la spinning kick ok y ese era el finishing move que yo usaba la spinning kick ok ok como era un domingo de pay per view cuán fuerte puede ser a qué hora te presentaba y hasta qué hora estaba siempre teníamos que estar en las televisiones y en los shows de televisión o pay per view a mediodía a mediodía a mediodía wow si allá a las 12 tú tienes que estar allí este no había excusa si ibas a llegar tarde era porque tu vuelo se atrasó y ellos ya sabían lo que venía sabes eso estaba todo calculado si ibas a estar o venías de otro sitio el punto era el vuelo era lo más que se podía atrasar aquí pero tú tienes que estar ya a las 12 ya tú ya tú estabas tranquilo yo donde más yo me puse un poquito ansioso no nervioso un poquito ansioso fue cuando lo de WrestleMania pero fue yo creo que más el nombre el stage porque la lucha la estábamos haciendo todos los días todos los días y ahí me puse un poquito ansioso pero una vez que estábamos en el ring el gear entró y por ahí para abajo hicimos lo que nosotros sabíamos hacer entretenernos que bien dos dos que están bien de la mano la cartelera local que más recuerda y la de la WWE que más recuerda wow bueno mira la de WWE varias varias brother una cuando me cambié a rudo en el Madison Square Garden muy bien contra contra Matt Johnson ok el Caribbean Strap Match lo recuerdo en dos ocasiones con Stone Cold Steve Austin el mismo Austin en WrestleMania yo hice tres WrestleMania yo estuve con ellos en tres WrestleMania wow que increíble este pana estuve en el 10 obviamente pero no luché en el 10 en el 11 no recuerdo pero si 12 13 y 14 ok este es más hablando de eso la silla que estoy sentado ahora mismo ajá es de es de WrestleMania 3 wow que recuerdo bonito que recuerdo bonito déjame ver aquí mira que recuerdo bonito que recuerdo ah mírala 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 WrestleMania 13 que bien que bien pues tengo tengo esa esa esta silla de recuerdo tengo uno uno de Raw otro de Survival Series tú sabes entonces pues hermano recuerdos gratos recuerdos bonitos pero más o menos eso y de aquí de Puerto Rico ajá cuando fuimos a Roberto Clemente Roberto Clemente de acá de Atorrey que lo llenamos a capacidad que esa fue la lucha de Apolo y Ricky y Rey González y Rey González el árbitro especial que yo llegué allí hicimos más cosas todavía ese fue el lleno más asqueroso que hemos tenido bueno no uno de ellos uno de ellos este recuerdo que yo estoy recuerdo que yo estoy en el ring haciendo el in ring haciendo el mensaje y de momento yo veo este mar este mar de gente pero una cosa yo estoy en el ring y yo dije que rayos fue y fue que ya estaba lleno los bomberos mandaron a cerrar los portones y había más de dos mil personas todavía afuera y rompieron los portones del segundo piso y se metieron por ahí para allá que increíble verdad cuando yo termino eso que yo me vi para el camerino y digo mira que pasó allá afuera que rompieron los portones que se o qué que se o cuá y yo pues tranquilo abro los portones porque ya aquí el que entre por ahí para allá ya esto está entonces ya lo que se iba a hacer se hizo se hizo y dejamos dejamos todo aquello bueno tuvimos que después arreglar los portones y todo otra de las cartileras bien fuertes que yo tuve acá fue cuando hicimos la historia entre el invader y yo estas fueron unas historias bien fuertes eran bien sangrientas bien sangrientas había sangre sí muchísimo el tenedor en el pecho yo creo que que de las mejores historias que yo he tenido aquí en puerto rico han sido con el invader brother que bien que bien que bien sí y obviamente no se me puede quedar oye y no se me puede quedar yo diría la A1 plus plus ¿cuál es? cuando hicimos el 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 en el en el con Chiqui y Víctor contra Ricky Banderas y Shane le recuerdo porque dos semanas después porque cerramos cerramos diciembre ajá y le dimos dos semanas porque venía navidad y claro y no íbamos a luchar ahí es más yo te aseguro que si hubiéramos tirado lucha hubiéramos llenado también es más te digo una cosa es más y hablándote ahora y digo, ¿por qué no se me ocurrió una despedida de años con los luchos más panas picadas, hermano? Eso hubiera sido un palo. Eso hubiera sido un palo, es correcto. Y todavía estamos vivos y lo podemos hacer. Claro, claro, claro. Oye, si le fuéramos para ir terminando, hay muchachitos y niños, niñas, que nos pueden estar escuchando, nos pueden estar viendo y pueden tener el mismo sueño que tú tuviste hace un montón de años atrás. ¿Qué se le puede decir a esos jovencitos que aspiran a ser luchadores o a seguir el camino que ya tú recorriste? ¿Qué se les puede decir? Disciplina. Tienen que tener disciplina. Tienen que tener respeto. Nunca dejes de aprender. Todos los días aprende algo nuevo. Menos es más. No tienes que hacer 40 mil millones de brincos porque te vas a cansar y lo más importante de la lucha es el final. Sí. Lo que pase al final del encuentro. Puedes hacer 40 brincos que la gente se va a acordar del final. Pregunta. Mira luchas de otras personas. aprende de esos otros luchadores. Si me ves por ahí y tienes una pregunta házmela. Yo con mucho gusto las contesto y hablo. A mí me encanta esto. A mí me gusta que la juventud eche para adelante porque yo pasé por ahí. Claro. Y pana. A mí no se me hizo fácil. A mí no se. No fue como te dije al principio de la entrevista. Que papá me agajó por la manita y me dijo vente. El único luchador para esa época en mi familia completa era yo. Era tú. O sea, yo aprendí a cogotazos y cogí cogotazos por acá y cogí cogotazos por acá y de frente y de dentro. Bueno, olvídate. ¿Qué no me pasó a mí? ¿Y sabes qué? De cada una de esas cosas aprendí. No fueron problemas, fueron experiencias. Y esas experiencias yo las fui convirtiendo y mejorando. Cuando tú las mejoras y las conviertes en eso, en una experiencia positiva, tú echas para adelante. Ah, que mucha gente y otras entrevistas que yo he hecho me dicen ¿qué cambiarías de esto a aquello? Bueno, cambiaría muchas cosas, pero el destino me llevó a tomar la decisión que tomé y estar aquí. Ah, que yo a lo mejor podía haber estado todavía trabajando con W, 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 y yo no sé qué. Quizás sí, pero quizás no. Quizás no. Tú sabes, pero entonces, no puedo arrepentirme de lo que ya pasó porque ya pasó. Ya pasó. O sea, mi mente no está ya. Ya, ya, ya se jorobó, ya se fue. Que podía haber mejorado algo, claro, que hubiera tenido quizás un mentor que me llevara, como te dije al principio, por la mano y me dijera, no digas esto, haz aquello, actúa, cuando pase, dale un bow, dale un aplauso, tíralo un beso. Oye, no le tiré ni el beso, ni le dé el bow, ni le saludé. Y eso es lo que hice porque eso es lo que yo pensaba en ese momento. Y así fue. Las emociones, las emociones, controlarlas. Y echar hacia adelante, entrenar todos los días, meterle mano y respetar, ayudar a la familia, a sus hijos, a su familia, a sus padres. Pana, hay tantas y tantas cosas que se pueden hacer. Esto es la vida diaria. Y si tienes la oportunidad de luchar, porque ahora mismo no es como los tiempos de hace 40 años atrás, tienes la oportunidad de luchar. Búscate un trabajo, porque la lucha libre no es para siempre. No es para siempre. Búscate otra cosa que hacer. No, claro que no. Oye, y especialmente ahora que estos jóvenes están dando tantos brincos que se lastiman de cada rato. Sí, 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 es un estilo demasiado de arriesgado. Esta pregunta no ha podido dejar pasar. ¿La candidatura política se mantiene, continúa para el 2024? Juan Rivera Estamos todavía trabajando con eso. Faltan dos años, tres años y medio, pues ya estamos prácticamente seis meses ya. Tres años y medio a todo esto. Hay todavía cosas que tengo que hacer, un montón de cosas que hay que hacer. Así que vamos a ver a dónde nos lleva el futuro. Ok. El libro, ¿cuándo sale tu libro? ¿Cuándo va a estar listo? Pues estamos trabajando, no tengo una fecha porque estamos trabajando. Hay tantas y tantas cosas y tantas anécdotas. va a tener muchas fotos. Tengo fotos que, wow, hace poco estuve haciendo algo de una mudanza donde tenía las cosas mías y yo tenía que ir, yo tenía que ir por cada costa que tenía porque había cosas que botar, qué sé yo qué. Y me puse a mirar fotos, encontré una maleta llena de fotos, de revistas que tenía y de arraje, todo esto va para el libro. Qué bueno. Estamos pensando ya en el segundo y todavía no se viene. Te felicito, te felicito. Para mí es un honor haber compartido contigo una conversación que disfruté muchísimo y estoy seguro que todo el que la vea si bien me lo va a hacer. Te deseo el mayor de los éxitos, que puedas continuar ese camino, que sé que ya recorriste con éxito, pero lo que te queda por delante también es que lo disfrutes y que sigas poniendo en alto el nombre de Puerto Rico, que sé que lo disfrutas muchísimo. Para mí es un honor haber conversado contigo y el mayor de los éxitos. Mira, las banderas. Sí, no pueden faltar, no pueden faltar. Están ahí. Las banderas siempre conmigo, las banderas. No, nunca, nunca, nunca. Gracias, brother, gracias a ti, a tu show, a tu programa, a la fanaticada que nos está viendo y nos vio, que disfruten. Y si de aquí pueden sacar algo positivo para ustedes, háganlo también. Así que muchas, muchas gracias. Me pueden seguir en Instagram contigo, Sabio Vega, en Instagram. Ya abrimos hoy, hoy que estamos haciendo esta entrevista, abrimos nuestro website www.puertorrico.com Lo voy a buscar. Pronto estamos trabajando, vamos con esto de IWA y te lo voy a tirar aquí de primicia, vamos a hacer dos pay-per-view, vamos a grabar unos pay-per-view con la gente de IWA. Así que vamos poco a poco, estamos haciendo ruido. Sabio Vega en Facebook, Sabio Vega Official Fan Page, está mi página, como te dije, Instagram, en Twitter, como Sabio Vega, como Ad Ninja TNT, y obviamente YouTube, no deje, usted no se pierda, todas las semanas tenemos un show, una semana si uno no, en YouTube, IWA Puerto Rico. Dele like, suscríbase ahí y síganos, que usted no se va a arrepentir de la buena lucha libre que hacemos para ustedes. De hecho, en los comentarios de esta entrevista, voy a poner todos esos links para que usted los pueda accesar y para que los puedan disfrutar también. Sabio, un abrazo, adelante, mucho éxito. Adelante. Bendiciones. Amén. Amén. Gracias.